Tito de la Liga Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano Esto es un asalto Arriba la mano, la caravana y la liga, manos Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano Esto es un asalto Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano Esto es un asalto Porque yo soy el pela de Avellaneda Allí es donde nací y tal vez a donde fuera El que vivía entre las vidas Si no era asaltante seguro Era farsante o crack Soy actor de profesión Y si no te das cuenta también Soy un ladrón Dos colores soy La cumbia y la pinoca en un solo corazón Arriba la mano, la chica, la chica, la chica Esto es un asalto Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano Soy cantante y soy ladrón Yo soy Es un asalto Es un asalto de cumbia Es un asalto Arriba la mano, la gente, la mano, la mano Una pinoca, una cumbia Es un asalto Y eso es un asalto Y eso es un asalto Haceme bailar Haceme bailar Haceme bailar ¡Lube! Eso es Todo lo que soy Todo lo que tengo Y así robo fácilmente tu sonrisa Robo tu lecha Soy así pegando la vida, mamá Y yo De mi lado la suerte Mientras esté cantando Robo tiempo a la muerte Soy el pan si no hay calor La luz que me ilumina Y también robo tu amor Cumbia Es un asalto La mano que no va a morir Cumbia Es un asalto No, 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 no La gente la que no va a morir Cumbia 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 Móvete, negrita, móvete, negrita, móvete, negrita y amor, a ver, va. Móvete, negrita, móvete, negrita, móvete, negrita, móvete, negrita y amor, a ver, va, va. En la loma de Zamora, todos saben que soy de ahí, todo el mundo sabe que soy el hijo del pájaro allí. Rogero de corazón, cumbiero que pega fuerte y cuando la vida golpea, confía en su propia suerte. Yo soy, viajero de buena suerte, si no, me atrapa la policía o me atrapa la muerte. Yo pienso que soy, viajero de buena suerte, si no, me atrapa la policía o me atrapa la muerte. Todo el mundo, cumbia, es un asalto. Con la mano arriba que nos vamos, cumbia, es un asalto. La caravana y la liga, hermanos, la calabana y la liga, hermanos. La cumbia, es un asalto. Y la gente se prende fuego. Y los aplausos para Gustavo y la caravana más, chicalos. Y los aplausos para Gustavo y la liga, juntos, música argentina, rock y cumbia, juntos, el rock. Argentina, un país con buena gente. Gustavo y la liga, juntos, música argentina, rock y cumbia, juntos, música argentina, rock y cumbia, juntos, música argentina, rock y cumbia. ¡Gracias! Mal como un enfermo mental, mal como un traidor nacional, mal como el oscuro secreto que no quiero revelar. Viviendo domesticado, perdí el instinto animal. Soy un león encaulado que alucina libertad. No quiero ser buena gente, hoy quiero portarme mal. Quiero la botella, dame la botella, dame la botella, dame la botella. Hoy voy a portarme mal, ya no quiero ser normal. Hoy voy a portarme mal, quiero hacerlo todo mal. Quiero la botella, dame la botella, dame la botella, racho con ella. Hoy voy a portarme mal, ya no quiero ser normal. Hoy voy a portarme mal, quiero hacerlo todo mal. Mal como un inmoral, anormal, pervertido, homosexual, malviviente, mal nacido, mal habido, mal andar. Hoy voy a portarme mal, hoy voy a portarme mal. Hoy voy a portarme mal, cantando a la oscuridad. Vos vas a ser del diablo y yo la voy a flachar. No quiero ser buena gente, hoy quiero portarme mal. Quiero la botella, yo, dame esa botella, racho con ella. Quiero la botella, yo, dame esa botella, racho con ella. Hoy voy a portarme mal, ya no quiero ser normal. Hoy voy a portarme mal, quiero hacerlo todo mal. Quiero la botella, yo, dame esa botella, racho con ella. Quiero la botella, yo, dame esa botella, racho con ella. Hoy voy a portarme mal, quiero hacerlo todo mal. Hoy voy a portarme mal, quiero hacerlo todo mal. Al piso. Hoy voy a portar. No quiero lo que quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Caravana, caravana soy Volviendo a casa, buena letra y a la cama Y la tristeza me decía que la vida estaba afuera Más allá de la ventana, más allá de tu avenida Está el demonio me esperando para darme su alegría ¡Ajá! Odio a la buena gente, hoy voy a portarme mal La boteza yo, dame esa boteza ya Quiero la boteza yo, dame esa boteza ya ¿Qué? Hoy voy a portarme mal Ya no quiero ser normal No voy a portarme mal Quiero hacerlo todo mal ¡Equivocarme! ¡Hacerlo! ¡Equivocarme! ¡Hacerlo! ¡Equivocarme! ¡Hacerlo! ¡Ajá! ¡Equivocarme! ¡Hacerlo! ¡O, oh, 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 oh! Hoy voy a portarme mal Ya no quiero ser normal Hoy voy a portarme mal Hoy voy a portarme mal Yo no quiero ser normal Ya no quiero ser normal Hoy voy a portarme mal Hoy voy a portarme mal ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!